En realidad, ya vamos a poner con agüita y jabón. Pero les voy a explicar qué significa la palabra aftapi, ¿ya? Significa, en realidad viene del vocablo aftapiña, ¿ya? ¿Qué significa aftapiña? Está escrito en el idioma Aymara, ¿ya? Significa recoger la cosecha. Ok, entonces, cuando los productores están empezando, los agricultores están empezando a recoger los que son las cosechas o también van a sembrar, ellos hacen pequeñas meriendas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mi huerto, ¿ya? Entonces, voy y recojo que son habas, frescas, choclos, verduras y todo eso. Entonces, ellos van, pues, en familia, ¿no? Entonces, ellos van haciendo su aftapi, ¿ya? Que significa su comidita que van a preparar y compartir al mediodía o a las 10 de la mañana, ¿ya? Hoy día, tengo productos que... Ella es de la que te hablaba. Sabe todo, sabe todo. Increíble, es una enciclopedia gastronómica. Aftapi, entonces, en resumen, sería lo que hoy comúnmente se conoce como un picnic. Cada quien trae lo que tiene en casa, entonces lo comparten entre cierta cantidad de personas. Si vos tenés, ahorita tenés lo que es cuñapé, y él va a traer lo que son tamales, y yo voy a traer, qué sé yo, sonsos. Entonces, nos sentamos y ponemos ahí en una mitad y compartimos. Un picnic solidario. Exactamente. Bueno, ahora tengo las que son hábitas secas, ¿ya? Allá en el altiplano, en el occidente, los productos hacen secar, como el chuño, la haba, ¿ya? Entonces, ellos hacen y toman el secado de deshidratación, en realidad se llama, lo secan para conservar su producto, ¿ya? Entonces, estos son habas secas, ¿ya? Entonces, estas hábitas secas vamos a empezar a tostarlas, ¿ya? Dobrarlas bien. Ya, esto estoy ocupando lo que son tuntas. Tuntas es diferente al chuño, ¿ya? La tunta está elaborado, ya, con papas holandesas, y el chuño está con papas harinosas, ¿ok? La tunta es blanca. Pero, vos que lo sabés todo, Dani. A ver, dale, decime. ¿Por qué el chuño tiene un color opuesto a la tunta? Ya. Porque uno es negro y el otro es blanco. Ya, te explico. Cuando el chuño empiezan a hacer el remojado, ya, va en un proceso largo. Lleva el mismo proceso la tunta, ¿ya? Solo que cuando nosotros le pongamos a la helada, ¿ya? El producto se pone a la helada, el chuño mira el sol, ¿ya? El chuño, o sea, nosotros podemos hacer secar el chuño al sol, ¿ya? Después ahí pelarlo, ¿ya? En cambio, la tunta no, no tiene que mirar el sol. Mira la luna. Solamente está por la noche y a las 5 de la mañana se empieza a recoger todo ese producto y se pone a la foma. Porque si apenas le toca la etapa, apenas le toca rayos solares a la tunta, empieza a formarse partículas negras, ¿ya? Entonces ya no llega a ser tunta, ¿ya? Y lo más interesante de la tunta es que cuando nosotros ya llega el proceso de deshidratación, nosotros, este, nosotros podemos hidratarlo fácilmente. El chuño lleva de hidratación 12 horas, ¿ya? Después del secado lleva 12 horas de hidratación. La tunta puede estar hasta 5 minutos, ¿ya? Te hidratas fácilmente con un poco de agua tibia, ¿ya? Entonces esto es fácil de cocinar, no va a tardar más de 5 minutos esto. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, la verdad es que, mira, cómo va tostando esto, ¿ya? Una vez tostadito lleva este color, vamos a agregarle agua, ¿ok? ¿Y queda así como crocantoso o...? No, no, lleva así como lavita, ya lo vas a probar, vos lo vas a... Es un sabor único, no te puedo describirlo. Ya, ya, mejor lo pruebo entonces. Exactamente. Bueno, acá voy a agregar lo que es salsa, al... Sal, perdón. Salsa, sal. Sal. A la tunta. Sal a la tunta. Ajá. Y voy a hacer lo que es la carnecita, ¿ya? Okidoki. Voy a poner un poquito de aceite, no ocupamos, no freímos la carne. Ya, les explico, solamente lo vamos a sellar un poquito. Y la salsa de ají con la que le vas a acompañar la carne. Ya, les explico. El ají, ya, rojo o amarillo, empiezo a brasear, ¿ya? Allá en Aymara se dice casparar. Lo tiro al mar y que brasee. Asparar se llama brasear, ¿ya? Entonces ponemos directamente al fuego, ¿ya? Para que empiece a dorar la parte de afuera, ¿ya? Este, y una vez braseado, sacamos las pepitas, ya, si quieres picante, entonces lo pones con las pepitas y empiezas a moler abatán. A mí me encanta utilizar la cocina ancestral, así que yo empiezo a utilizar lo que es este batán, ¿ya? Me encanta utilizar batán, molerle a Juan Batán. Es mucho más típico, la verdad, me gusta más lo nuestro, más lo boliviano, que utilizar este, licuadora y todo. Pregunto. Dale, sí. El braseado que se hace, ese que decido, es para darle como un toquecito ahumado. Exactamente. Si yo no quisiera hacer eso, lo puedo, le puedo sacar la semilla nada más y molerlo así. Claro, claro, puedes hacer para que no sea picante, en sí, el picor del ají es por la semilla. Ah, no, no, digo sin el braseado. Mira, esto es el ají lo que queda al final, ¿ya? Yo lo molí, mira cómo queda bien pastosito, no queda líquido, mira cómo queda. Esto yo lo quemé y empecé a moler en batán, ¿ya? Por eso queda así esta consistencia. Entonces yo voy a sellar lo que es la carnecita, de por esta manera, ¿sí? Pero es medio líquido. Solamente sellar. Y estoy poniendo toda la carne junta. ¿Por qué? Porque yo creo que empieza a botar su juguito, ¿ok? Para que me sale la carnecita jugosa. Esta receta lo hace mi abuela, cada vez que vamos a cosechar, vamos ahí a veces a comer a la laguna, y dice, ¿sabes qué? Nos hacemos una tapi y empezamos a hacer esta comidita, que es muy deliciosa. Oye, usted vive en las montañas, pero ¿qué es esto? Sí, sí, y no sabe cómo es comer al aire libre. A ver, a ver, a ver, a ver, contame. ¿Tenías a tu alrededor, entonces, riachuelos, montañas? Sí, sí, lagunas. Siembran, pescan. Sí, vertientes. No, no sabés qué. Tenías que visitar mi pueblo, muy bonito. ¿Qué hace acá? ¿Cómo se llama tu pueblo? Por estudiar, por poder... No sé, a mi hermana le gusta más la ciudad y a mí más me gusta el campo, la verdad. ¿Cómo se llama tu pueblo? Achocaya. Algún día vamos a ir para allá y vas a ver qué le va a gustar. Oye, saludos a la gente de Achocaya que nos está mirando. Aquí tenemos una digna representante de su ciudad o pueblo. Y próximamente, cuando se pueda, les prometemos que nos vamos a dar una vueltita para visitar Achocaya, para ver las maravillas que tanto nos cuenta mi amiga Dani. Mira, ya está aquí la carnecita y el ají. Vamos a ver que cocine. Empieza a botar su juguito. Miren por acá. Mira. Ya no tiene que quedar seco, esto tiene que quedar jugoso. Entonces, por eso ponemos la carne juntas. Cuando se ponen juntas, empiezan a botar juguito, ¿ok? Esto ya va a ir hirviendo y la tuntita ya va cocinando. Después ya les voy a explicar cómo se va haciendo un rebozado para que no quede solamente la tunta purita. Vamos a tener un rebozado de huevo. Ya, primero voy a escurrir lo que es la tuntita por este lado. Ya, lo estoy cocinando en tiempo real. ¿Ok? ¿Hay tiempo de mentira? Ahora, ahora voy a agregar lo que es un huevecito, ¿ok? Para rebozar. Y todavía sigue con fuego, ¿ok? Ok. Uy, uy. Sí, vamos a emplatarlo ya, ¿ok? Mira cómo va cocinándose, esto va a secarse, ¿ok? Y mira, a la tunta le puse sal, ¿ok? A la tunta sí puse sal. Entonces ya no es necesario ponerle sal más sal porque ya la tunta tiene sal, ¿ok? Y es suficiente. A la vita no le puse porque en realidad no lleva, tiene que estar con su sabor natural, ¿ya? Y la carne está con el ajicito. Mira cómo va botando el juguito, ¿ok? ¿A la carne no le diste vuelta o le diste vuelta? Le di la vuelta, ¿ya? Y empezó a poner, a botar su juguito, ¿ok? Mira, yo lo voy a emplatar como emplatábamos con mi abuela para podernos ir al campo, ¿ya? Este, ya cocinó la carnecita. Es súper rápido, en realidad nos lo hacíamos en la mañanita para podernos ir al campo o a cosechar nuestros productos, ¿ok? ¿Qué sembraban allá? Este, haba, choclo, los choclos son así de este tamaño, son muy ricos. ¿Pero así, grueso o de ese tamaño? No, de ese tamaño, de ese tamaño. ¿Como pepillillos? Ajá, sí, así, exactamente, de ese tamaño. Hasta ahí no más crecen, sí. ¿Y no crecen más? No crecen más porque son naturales, ¿ya? Porque en realidad, este, a veces ocupan muchísimos, muchísimos químicos para que el producto crezca. Entonces, allá en el Chocallé, en mi pueblo, hacen que no, que no ocupen productos, este, químicos, ¿ya? Y además, parte de este, ellos no quieren, este, quieren conservar lo que es suyo, ya son muy conservadores con sus productos, con sus costumbres. Bueno. Oye, la verdad, hay que ir a Chocallé. Les va a encantar, van a ver, los invito. Y si ahí en casita, este, después de que terminen la cuarentena y los que están cerca de la paz, visiten, es muy bonito el lugar, les va a encantar. Bueno, mirad, puse acá la carnecita y ahora voy a agregar lo que es la habita por este lado, ¿ya? ¿Ya? Y aquí va lo que es la tumba, ¿ok? Ahí, directo. Directamente, acá. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Ok? Y luego ponemos papa. A esto es según la temporada, a veces vienen habas verdes, podemos poner lo que es este choclo, chuño, muchos, muchos, muchos productos que allá, este, que en la chocalla producen, ¿ya? No solamente es en la chocalla, ojo, también puede ser en el plano, ya, donde lugares que producen, ¿ok? Ahí, dale, probá. Según lo que yo sé, no estoy seguro del dato exacto, pero hay más de 400 tipos de papas que se cultivan en Bolivia. Exactamente, hay unidad de todo, de todo. Mirá, una suerte que tenemos, en otros países, una nomás tiene, una, bueno, dos. En el Vaticano hay una limpia. En el Vaticano solo hay un papa. Y los dos de la película. Ya, oye, vamos a probar esta delicia. A ver, a ver. La carne está súper caliente. La carne, la carne está súper caliente. Mirá cómo queda esto. ¡Oh! Felicidad Eso es lo que tú me das Felicidad Cada mañana al despertar Felicidad Desde ti y para siempre Quiero un toque de picante con el ahumadito, la carne Hasta un dejo dulce ahí al final Me gustó, muy, muy rico Ahora vamos a probar, vamos a ver Dale, dale, dale Ahí come con las manos así Sí, en realidad se come con las manos, no con cubiertos Allá llevamos nuestro uptap y ahí nos sentamos ahí Y empezamos a comer con la manito y compartimos En realidad es así para compartir No olvidé preguntarte ¿El agua se come con la cáscara? No, sin cáscara No creo que haga daño, no Y vos mirando Vos mirando que yo me pongo el agua ahí Por ahí le gusta con cáscara, no sé Estos asiáticos se comen la cáscara y todo Bueno, pues espero que te haya gustado Chichi Y les recalco que la carnecita solamente tiene ají, sal Y la carnecita, más nada No tiene ajo, no tiene ningún otro condimento Es un producto muy bueno y aparte es económico ¡Gracias! ¡Gracias!